Bueno, casi las 10 menos cuarto de la mañana. Pablo, hablamos de la situación de Julio De Vido. Decíamos un cambio probable en lo que pueda pasar en el Congreso, ¿no? Una decisión judicial. ¿Te puedo decir algo antes? A ver. Perdón, voy a hacer una jactancia. ¿Qué le pasa? Realmente, la jactancia de los periodistas que dicen yo esto lo dije es horrible. Pero a la vez hay una pulsión interior mía... ¿Qué quiere que lo digas? Que quiere que diga que soy un gil. ¿Por qué? Porque yo tenía que haber dicho más fuerte hace dos, tres meses, cuando yo decía todos estos van a ir presos. Y me decían, no, pero te parece, sí, va a ir preso De Vido, va a ir presa Cristina, van a terminar todos presos. Pero no es una adivinanza, ¿sabés por qué? Seguís convencido. Pero claro, porque las causas van avanzando y están en manos de muchos jueces, muchos camaristas y muchos fiscales. Y todas avanzan. Y todas van encerrando a los imputados. Entonces, es lógico pensar que esos imputados van a terminar presos. Lo de ayer tiene una importancia inmensa, no solo respecto de De Vido, que va a ir preso la semana que viene, sino respecto de Cristina Kirchner. Siento un precedente fundamental para Cristina Kirchner. Cristina, recordemos que tiene que aclarar el 26, cuatro días después de las elecciones, un Julio De Vido que tiene que ser desaforado en el Congreso. Eso, primero, probablemente los legisladores en este caso sí lo hagan, o por lo menos ya salieron ayer algunos como... Ay, Gioja, José Luis Gioja, a decir, bueno, en este caso, si lo pide el juez, hay que hacerlo. Claro, porque el argumento para no dar el desafuero anterior, el desafuero anterior era muy débil desde el punto de vista argumental, porque era planteado por un grupo de diputados. Ahora es distinto, es la justicia la que está pidiendo. Frente a eso no tenés argumento. Si viene la justicia y pide el desafuero, no tenés un argumento político para darle protección. Entonces, ¿qué van a hacer muchos diputados que lo quieren proteger a De Vido? ¿Sabés qué van a hacer? ¿Qué? Van a faltar, no van a ir a la sesión. Bueno, vamos a esperar, ver qué es lo que... Y el gobierno va a tener los dos tercios, lo van a desaforar y De Vido va a ir en cana. Bueno, y vamos a ver el precedente que sienta esto para Cristina. Yo no te digo por qué es un precedente para Cristina. Porque la razón por la que la Cámara Federal le ordena al juez Rodríguez que pide el desafuero, se refiere a que De Vido tiene capacidad para obstruir la causa, que va a ser el mismo tema con Cristina Kirchner. Bien, seguimos con el tema del día. Obviamente se está esperando todavía la confirmación oficial de Santiago Maldonado o de si el cuerpo encontrado en el día de ayer es el de Santiago Maldonado. Hoy Página 12 muestra una foto, habla de la última foto de Santiago Maldonado. Creo que replica dentro del diario la foto que está en tapa. Lo mostramos. Esta es la foto donde allí se ve Santiago Maldonado y dice Página 12 en una columna de Horacio Verbisqui que esa es la última foto en un hallazgo, en medio de un hallazgo que abre más interrogantes a esta hora. Nos vamos a ir a la pausa. Tenemos más Banda 3.0 hasta las 10 de la mañana. 10 menos cuarto, tenemos 15 minutos todavía para el final del programa. Ya venimos.